Bueno, Cristian, ya estamos para prácticamente arrancar el torneo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, bueno, quedó una sola semanita, así que ultimando los últimos detalles con los jugadores. El tema trajo con pelote, velocidad y bueno, esperando que llegue el momento. Por supuesto que muy contento, nuevamente Claudio Soria, en el regreso a la institución, volvió a confiar en tu tarea para ayudante de campo y dirigir tercera. Sí, sí, de allá siempre lo voy a estar agradecido porque cada año que dirige me pregunta qué es lo que quiero hacer. Así que bueno, este año estaba con tiempo y bueno, con ganas de volver. Fueron dos años que me había tomado por el nacimiento de mi hija y por ahí también creo que una pausa en el club hacía falta. Bueno, ¿cómo está la tercera división? ¿Bien? Bien, 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 gracias a Dios estamos muy bien. Hay un buen plantel, muchos jugadores se han sumado. Bueno, algunos lamentablemente han quedado en el camino porque por ahí no podemos tener un plantel tan extenso porque mi idea de a poco es ir fogueando chicos de quinta y sexta división, que sabemos que hay un buen semillero. Bueno, entonces la idea fue quedarse con un plantel de 33 jugadores aproximadamente y bueno, ir a ir trabajando para que Claudio cuando necesite los jugadores estén a tiempo y en términos, en los minutos futbolísticos que necesita cada jugador. Bueno, por supuesto comenzaste muy temprano este año a trabajar con todos los chicos. Sí, el 19 de enero se arrancó la pretemporada, jugadores primera, tercera y quinta división han trabajado a la par nuestra en la pretemporada. Bueno, ya hace un par de semanas por ahí nos hemos dividido porque han empezado trabajo amistoso, trabajo con pelota, así que ahí ya nos hemos separado, pero bueno, un continuo trabajo y charlando con los técnicos inferiores para estar al tanto de ellos. Hoy por hoy tenés varios chicos, digamos, que están apuntando bien y que en cualquier momento puede ser un buen reemplazo, ¿no? Exactamente, sí, sí, la verdad, gracias a Dios, han vuelto algunos jugadores, gracias a Dios, sí, Claudio ya lo ha visto, han trabajado muy bien y bueno, y después tenemos un par de chicos apuntados de abajo, bueno, que a medida que transcurra el torneo van a tener sus minutos seguramente. Bueno, que tengan éxito en este año. Dale, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias.